¡Fuck! ¡Fuck! ¡Dropkick! ¡Dropkick! ¡Voy a meterte a Robins! ¡Tú sabes! ¡Y si no lo sabes! ¡Ahora lo saben! Si no lo sabes... Ahora lo sabes... Más rápido, un poco más fresco... Y si no lo sabes... ¡Ahora lo sabes! ¡Ahora sí que lo sabes! ¡Ahora sí que lo sabes! ¡Ahora sí que lo sabes! ¡La frase no funciona así! ¡No la cambies! ¡Y un poco... un poco más fresco! Ok... A, O, X, A, B, MOL, A, B... ¡O, A, X! ¡Solo di la frase! Un toque... ¡Chiquen! ¡Alguien me ha agregado el Facebook! Y si no lo sabes... ¡Oh, my fucking God! ¡Am, nam, 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 nam! ¡Am, nam, 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 nam! ¿Qué pasa? Esta chica me ha agregado al Facebook... Y yo la voy a aceptar... ¿Vas a agregar a alguien que no conoces? ¡No, Calataza! ¿Qué eres? ¡Puede ser un stalker! ¡Una loca! ¿No se agrega a alguien que no conoces? Espera, mensaje nuevo... Hola Mox... Me encanta tu frente... Y quiero meterte terror... Agrégame... Y te paso mi dirección para que me ubiques... ¡Sí! ¡Aceptar! ¡No, rechazar! ¡Puede ser un stalker! ¡O psicópaco!